Hoy vamos a revisar por qué y cómo utilizar Instagram para aumentar nuestra visibilidad con nuestros futuros clientes. Así que acompáñenme. Madres de Emprendedoras, episodio 143. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo mantenernos equilibradas entre ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos miércoles, ya como pasa la semana, estamos a la mitad de la semana. Espero que estén cumpliendo sus objetivos, sus retos, sus metas, las personas que están siguiendo los cursos, que estén haciendo las tareas. Y hoy vamos a hablar en nuestro segmento de marketing y ventas sobre una herramienta maravillosa. Y bueno, este podcast va dedicado a todas aquellas personas que han visto por ahí, eventualmente, alguna publicidad de alguna empresa en Instagram. Y porque sí, vamos a hablar de esta red social muy interesante, está en auge y es una oportunidad, ojo, para las emprendedoras de dar a conocer sus productos, sus servicios a más gente, hacerse más visibles, porque hoy vamos a hablar de esto. Pero no sin antes, permítanme dedicar, perdón, invitarles a que visiten la Academia Online de Katiaman.com, donde estamos con estos cursos de emprendimiento para madres, para todo el que quiera emprender. Y eventualmente estamos hoy con dos cursos, que son el de crear emprendimientos online, en la clase número 8. Ya hemos revisado, estamos ya por preparar la web, hemos visto, hemos avanzado un montón y ahora nos toca este tema de generar expectativa. Hasta que tú vayas creando tu web, hasta que vayas organizando el contenido, pues ya el core de tu negocio, los servicios, los productos que vas a ofertar, puedes de la mano ir generando expectativa y comenzar a avisar a todo el mundo que ya mismo está cerca tu proyecto. Esta es una herramienta muy valiosa y ya la vamos a revisar dentro del curso, así que hay que dar planteamiento. Y en la tarde sacamos el curso, dentro del curso de energías vitales, estamos con la clase número 8, que es en búsqueda de la conciencia. Esta otra energía vital, estos cursos, son un poco más cortos, pero en realidad te nutren, te, ¿qué te digo? Te refrescan, te conectan con esta cosa maravillosa que todos formamos parte de este universo maravilloso. Bueno, ahí quedan planteados los cursos y echarles un vistazo. Recuerden que ahorita estamos con el 50% por lanzamiento de esta academia y aprovechar por 5 dólares de pago mensual. Ustedes pueden acceder a todos los cursos. Ahora ya tenemos 4, pero recuerden que cada 15 días vamos lanzando 2 nuevos cursos más. Así que, bueno, ahí queda el planteamiento de lo que les puede revisar. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a revisar que esta red social, Instagram, es una red social que tiene bastante tendencia. Vamos a ir viendo un poquito cuáles son las estadísticas, porque deberíamos apostarle a Instagram. Y vamos a revisar también cómo poder crear tu cuenta profesional. Una cosa es tu cuenta personal y otra cosa es una cuenta de empresa para que tú puedas. Tiene más funcionalidades, obviamente, para empresa donde tú puedes dar a conocer tus productos o servicios. Así que atención a todos los emprendedores que de pronto hasta ahora no han visto esta oportunidad de darse a conocer a través de esta red social. ¿Y por qué? Bueno, primero, si alguien por ahí no conoce qué es Instagram, Instagram es una red social que te permite subir videos cortitos hasta de un minuto, pero sí que ahora se ve por ahí minutos de dos y medio que yo todavía no acabo de entender en base a qué características dejan a ciertos perfiles hacer esto. Pero bueno, también hay el Instagram TV que de alguna manera no está funcionando como la empresa había querido, pero en todo caso ahí está. Y también tienes los Instagram Stories. En todo caso, son videos de forma horizontal, no vertical como antes se manejaba. Por ejemplo, en el formato de YouTube se maneja en un formato horizontal. Aquí es un formato vertical, es decir, donde el celular lo vas a tener que poner de forma vertical. Y esta red social te permite, como te decía, compartir videos, compartir fotografías, hacer las historias o las historias que también ya tienen otras redes sociales y ya lo vamos a revisar. Pero vamos a ver un poquito más de estadísticas, esto sacado desde el propio Instagram también y de otras fuentes, como para que veas el impacto que está teniendo esta red social y cómo nos podemos beneficiar de ello. De alguna manera al inicio puede ser gratis, después también se pueden hacer temas de pago. Pero bueno, vamos a entrar al tema de las estadísticas. ¿Por qué Instagram? Pues resulta, resulta que más de, ojo, 25 millones de perfiles de empresa están cargados ya en esta plataforma. Más de 2 millones de anunciantes están pautando aquí en Instagram. O sea, no será por nada. Más del 60% de personas afirman encontrar o descubrir productos o servicios nuevos a través de Instagram. Otra estadística, más de 200 millones de vistas, al menos en el perfil de una empresa, es decir, que alguien puede ir y ve estos perfiles de empresa. Ya vamos a revisar un poco qué es este tema del perfil. Y terminando con este tema de estadísticas, un 80% hay aumento de visualización en los videos. Hay una tendencia de aumento. La gente le gusta ver los videos que están subidos en Instagram. Y bueno, una de las partes de Instagram, como tal, viendo ya todo este cúmulo de gente, o sea, hay full concentración de personas que entran a esta red. Instagram ofrece lo que se llama Instagram historias o estas historias, ¿qué son? Son videos que tú los puedes subir igual, más cortitos de 15 minutos. Si tú subes un video de un minuto, pues te fracciona a 15 segundos, te hace en varias historias. Entonces, lo óptimo es que sea 15, o sea, son sumamente cortitos. Y estos se los visualiza solo por 24 horas. Vamos a ver un poquito más de estadísticas de esto para que veamos el impacto que está teniendo a nivel social estas, las Instagrams, las historias de Instagram, ¿cómo son? 400 millones de personas interactúan con estas historias. Están viendo, están revisando, le dan like, le pusieron me gusta. Un tercio de las historias más vistas son de empresas. Ojo, son de empresas. Aquí no solo es una red social donde una persona postea o pone sus vivencias personales, sino que las empresas están apostando por poner y darse a conocer, dar a conocer sus productos, sus servicios a través de las historias de Instagram. El 50% de empresas utiliza al menos una vez al mes, ¿sí? El 50% de las empresas utiliza esta herramienta una vez al mes en el tema de historias, que le veo poco, pero en todo caso, ahí está. El 96% de los estadounidenses, dice la herramienta, piensa seguir utilizando Instagram Stories durante los próximos seis meses. Es decir, de alguna manera podríamos ver que todas estas tendencias, lo que nos está marcando es que está a la alza, es una red social donde está concentrado muchísima, muchísima gente y que, claro, dentro de todo este global, estos son datos a nivel mundial, ¿no? Lo debemos tomar en cuenta que sí, una parte de nuestro segmento, de nuestro nicho de clientes, seguramente estará ahí y nos va a permitir poder llegar a ellos con esta red social. Esta sería una de las estrategias más de marketing que estamos viendo dentro del curso de Crear Emprendimientos Online. Y, bueno, ahora vamos a ver cómo podemos ya crear nuestra cuenta de empresa. Pues, bueno, primero, para las personas que de pronto nunca han tenido esto, hay que descargarse la app, ya sea en Android o en iOS, tienen que descargarse la app, registrarse, como segundo paso, registrarse a través de Facebook, o ustedes dicen, bueno, quiero loguearme por el usuario que tengo en Facebook activo o por su correo y poniendo una contraseña en particular. Tiene que configurar ya de esta manera el perfil de la empresa, porque él les da dos opciones, el normal, el personal, o tú quieres perfil de empresa. Escoges el perfil de empresa y tienes que seguir los pasos. Y, obviamente, esto aquí mucho, ojo, tienes que llenar la información importante de tu empresa, como teléfono, dirección, horario de atención, el sitio web. Ojo, esto es importantísimo. Mira, aquí te permite que tus usuarios, al momento que entran a tu perfil, es decir, a toda la información que tú has cargado en este, que estás cargando en ese momento, pueden darle clic a tu web y llevarles a tus prospectos de esta red social, llevarlos a tu web para ya, pues, a través de algunas estrategias y de usabilidad que debe tener tu página, poder convertir, hacerles leads, bueno, en fin, dar a conocer las cosas que tú haces. ¿Listo? Y, bueno, ya una vez terminado el perfil, tú puedes ya comenzar a publicar y ver y, bueno, también seguir a otras personas. Aquí si utilizamos muchísimo los hashtag, que son ese numeral donde tú pones el numeral y la palabra, por ejemplo, si estás interesado, yo, por ejemplo, marketing online, hashtag marketing online o hashtag consultora. En fin, cada cual lo hay personas que, bueno, si estamos hablando de alguien que le encanta la repostería y va a poner algo de esto, pues, a seguir también o poner sus publicaciones con hashtags, los mejores postres. Bueno, en fin, esto da imaginación al poder, pero la gente se conecta. Cuando tú pones alguna publicación con ciertos hashtag, la gente que sigue estos hashtag automáticamente te ve y, pues, te etiqueta, le dice me gusta e incluso te comienza a seguir. Y esa es una de las características que vayas creando audiencia, que vayas creando comunidad en esta red social para que te des a conocer. Se puede manejar también interacciones haciendo los Instagram Live, es decir, videos en vivo, donde la gente puede ir interactuando contigo de manera simultánea y eso también genera engagement, dependerá todo esto del sector en el que estés y esas cosas. ¿Listo? Ahora, para comenzar a publicar, es importante, obviamente, que tú proyectes tu identidad de empresa, ¿no? ¿Cuáles van a ser de pronto? Y esto lo hemos visto en el podcast, lo vemos, estamos viendo también en los cursos. Esa identidad corporativa, esa entidad de empresas, ¿cómo quieres que te vean? Si proyectas frescura, elegancia, seriedad, dependerá, ¿no es cierto? ¿Qué colores son? Para que todos los posts que lances, todos los videos tengan el mismo formato, ya vayan identificando esa identidad corporativa. Y ojo, como ya hemos dicho, hemos visto, deberíamos tener ya clarísimo cuál es nuestro nicho de persona, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro baile de persona? ¿A quién le vamos a hablar? Entonces, en base a eso, yo voy a generar o crear contenidos de valor para estas personas, ¿sí? Si yo vendo zapatos, pues el objetivo es que yo proporcionaré las mejores prácticas o cómo cuidar el pie, o qué se debería tomar en cuenta para utilizar el calzado, o cómo combinas el calzado con tu ropa, en fin, todo esto, si tú te dedicas al tema de los zapatos, por poner un ejemplo, lanzarías este contenido en base a esto, y bueno, si te estás enfocando dentro de los zapatos a las mujeres, que nos encantan los zapatos, bueno, pues que zapato bajo, que zapato tipo alto, que zapato taco magnolia, bueno, en fin, o sea, yo que no estoy pues en el tema de los zapatos, te puedo dar ideas, imagínate tú que estás dentro del sector, ¿cómo podrías generar la mayor cantidad de contenido de videos, de fotos, de post? Bueno, aquí es imaginación al poder, donde a través de los hashtags, y ya digo, contenido de valor, que le va a interesar a tu audiencia, puedes darte a conocer a través de esta red social. Y ojo, pero ojo, es importantísimo, porque he visto muchísimos posts donde mandan una información muy buena, pero no te, más en un llamado a la acción, o sea, no te ponen un, dale a clic acá, visítanos aquí, haz algo, ¿no? Hay veces que la gente dice, ah, está interesante, pero y no sé qué más hacer, entonces, a ver mi perfil, y en mi perfil está el link a mi página, en fin, todo esto es importante, concatenarlo a que tu cliente, que tu posible cliente, a la larga, tenga un llamado a la acción, es decir, haga algo después de revisar ese contenido que tú estás enviando. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, estos episodios, no sé, están saliendo más cortitos, de pronto más prácticos, avísenme qué les está pareciendo. Y bueno, si quieren que profundice más, esto me olvidé de decirlo, ya sacamos otro episodio en el podcast, donde hablábamos de cuáles serían las mejores horas para publicar en Instagram, y claro, tuve feedback que me decían, bueno, Cate, estás hablando de cuáles son las mejores horas, pero nos ha explicado, muchas personas no conocemos, o quisiéramos saber qué es esto de la perfil de la empresa, o cómo funciona esta red social, por eso está este podcast del día de hoy. Así que también dejo en las notas del programa, los enlaces a este podcast anterior que hicimos, que se va complementando como una estrategia, y recuerda, esta red social Instagram, a la larga va a servir como una estrategia de marketing, ojo, para darte a conocer, no para crear tu negocio dentro de una red social, tienes que crear tu negocio en tu plataforma, la red social solo te sirve para enganchar a la gente, darte a conocer y traerle a tu plataforma, conseguir de alguna manera datos, información de ese cliente, intereses, este feedback, todo eso te ayuda, pero ojo, muchísima gente monta sus negocios, y crece en las plataformas, las plataformas pueden cambiar de, y que lo hacen, cambian las políticas, y pues resulta que te baja la aparición, toda la audiencia puede desvanecerse por alguna situación, si rompes alguna política, que a veces ni te explican cuál rompiste, pero se da, en cambio que si tú haces un crecimiento sostenido en tu web, ahí es donde vas a poder creer, porque es como tu casa, ¿no es cierto? Entonces ahí queda la invitación, bueno, todo esto lo revisamos en los cursos también, así que bueno, si tienen dudas, comentarios, ya saben, cualquier feedback es bien recibido en el formulario de contactar dentro de la tema, y también gracias por seguirme en el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, por sus valoraciones de 5 estrellas, en iVox, por sus me gusta y comentarios, por seguirme también en YouTube, por las personas que ven el Facebook Live, también que les gusta, veo que hay muchas reproducciones ahí, me encanta, les agradezco un montón, gracias por escucharme en los diferentes lugares, ya estoy sacando estadísticas, esto está creciendo, les mando un fuerte abrazo, muchas energías, gracias por estar ahí, recuerden, escríbanme, coméntenme, me encantaría saber que de lo que yo les digo, que les gusta más, que les interesa más, que de pronto les ha servido, así que bueno, aquí quedo yo a sus órdenes, y bueno, cualquier cosa pueden, ya digo, contactarme en el formulario, y pues, nos vemos y nos escuchamos, del día a la mañana, con otro episodio del podcast, en un segmento de noticias, así que nos vemos, chao. Chao.